Barney y sus amigos Barney nos enseña muchos juegos divertidos El ABC y el 1-2-3 también son sus amigos Barney viene a jugar cuando lo necesita Él también te ayudará si crece en fantasía ¡Hola niños! El zoológico musical de Riff Muy bien, ya tengo una gorra para cubrir mis ojos del sol y agua en caso de que tenga sed ¿Qué más necesito, Barney? Bueno, ¿qué tal yo? ¡Barney! Claro que te llevaré Entonces parece que estás lista para nuestro gran viaje ¡Claro! Estoy lista para irnos Zoológico, zoológico, lista para ir al zoológico ¡Hola Baby Bob! ¡Hola Barney! ¡Hola Rachel! ¡Cielos! Tienes un carrito muy lleno Traje muchos bocadillos y jugo Y mi cubijita amarilla ¡Por supuesto! Y también le pedí a BJ y sus binoculares Quiero observar muy bien a todos los lindos animalitos ¡Es una buena idea! Nunca se sabe qué animales veremos en el zoológico ¡Caracoles! ¿Qué es lo que vamos a ver al visitar el zoológico? ¿Qué es lo que vamos a descubrir? Ven conmigo al zoológico ¡Te vas a divertir! ¡Hola a todos! Habrá leones también, panteras Y muchas aves con plumas bellas Y tal vez un canguro bebé Todo eso podremos ver ¿Qué es lo que vamos a ver? Al visitar el zoológico ¿Qué es lo que vamos a descubrir? Ven conmigo al zoológico ¡Te vas a divertir! Los patos son algo divertido Veremos jugar a los pingüinos Habrá simpáticos chimpancés Todo eso podremos ver ¿Qué es lo que vamos a ver? Al visitar el zoológico ¿Qué es lo que vamos a descubrir? Ven conmigo al zoológico ¡Te vas a divertir! ¡Hola amigos! ¡Ya es tiempo de ir al zoológico! ¡Oh cielos! Tres y su mamá aún no llegan Bueno, yo ya estoy viendo animales del zoológico Sí, hay un elefante y un simio Y un oso polar y un pingüino también ¡Uy! ¡Ya quiero ir al zoológico de verdad! ¿Creen que veamos estos animalitos? Bueno, puede que sí, Baby Bob ¡Qué bien! ¡Hola a todos! ¡Hola, Stacy! ¡Ceci! ¡Ya es hora de irnos! ¡Ya, ya, ya! Lo siento, Baby Bob Mi mamá no puede llevarnos hoy Pero prometió que nos llevará la próxima semana ¡Oh! Eso estará bien Sí, podemos esperar Pero yo estoy lista para ir ahora Traje bocadillos y todo La próxima semana llegará antes de que te des cuenta, Baby Bob ¡Claro que sí! Y todos los animales aún estarán ahí esperándonos ¡Ay, lo sé! Es solo que quería ir hoy Quería ver a los pingüinos parloteando Y quería oír al león rugir Y quiero oír al elefante hacer sus ruidos de elefante ¿Oírlos? ¡Oh! ¡Sí! ¡Tengo una gran idea! ¿Sabes, Barney? Si Puppet y Bob no puede ir al zoológico ¿Qué tal si traigo el zoológico a ella? ¡Eso me parece una fantástica idea! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Manténla ocupada, Barney! Oigan, chicos, síganme ¡Sí, vamos! ¡Oh! ¿Qué fue lo que dijo, señor pingüino? ¿Qué? Ese pingüino no dijo nada, Barney ¡No lo sé! Creo que está emocionado de que vayas a visitarlo al zoológico ¿Sí? ¿Acaso habló, señor pingüino? Creo que eso proviene de afuera ¡Oh! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Sí! ¡Vamos afuera! Bueno, vamos a ver ¿Qué está pasando? Creí haber oído a un pingüino Ya que no podemos ir al zoológico Decidí hacer un zoológico musical aquí en el parque ¿Lo ven? Encontré un montón de instrumentos musicales Que suenan como animales verdaderos Ese casu suena como un pingüino Pero pensé que los pingüinos estaban aquí Y tal vez un oso polar también El parque es muy caluroso para los pingüinos y los osos polares, Baby Pop Porque donde viven hace mucho, mucho frío Cuando mis dientes empiezan a castañar Es porque el frío llegó Cuando tiemblo y me estremezco por una ligera brisa Es porque el frío llegó Cuando veo como humo en el aire con mi aliento Realmente me divierto y no me importa que haga frío El frío llegó El frío llegó El frío llegó Quisiera ser un oso con abrigo de pelo muy esponjoso El frío llegó El frío llegó El frío llegó Si la tierra se cubre con blanca nieve Es porque el frío llegó Si los árboles tienen copos de nieve Es porque el frío llegó Usando un gorro, bufando y guantes Estoy calientita y elegante El frío llegó El frío llegó El frío llegó Quisiera ser un oso con abrigo de pelo muy esponjoso El frío llegó ¡Brr! Quisiera ser un oso con abrigo de pelo muy esponjoso. ¡El frío llegó! ¡Brr! Quisiera ser un oso con abrigo de pelo muy esponjoso. ¡El frío llegó! ¡Brr! Quisiera ser un oso con abrigo de pelo muy esponjoso. Si haces muñecos con la nieve, no se derriten fácilmente. ¡El frío llegó! ¡El frío llegó! ¡Miren esto, chicos! ¡Es un instrumento de África! ¡Suena como una rana! ¡Escuchen! ¿Y qué sonido de animal hace eso? ¡Ese trombón suena como un animal muy grande! ¡Ya sé! ¡Ya sé cuál es! ¡Ese suena como un elefante! ¡Elefante! 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 ¡Es amigable y grande! ¡Elefante! ¡Gris y arrugado! ¡Elefante! ¡Y nunca debes cruzarte cuando va pasando el elefante! ¡Elefante! ¡Elefante! ¡Los sonidos de la selva él puede escuchar! ¡Con sus grandes orejas tamaño guinzal! ¡Con su nariz de manguera él puede olfatear! ¡Elefante! 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 ¡La tierra tiembla! ¡Elefante! ¡Cuando él camina! ¡Elefante! ¡Y cuando habla parece una trompeta! ¡El elefante! ¡Elefante! ¡El elefante! ¡Elefante! 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 ¿Qué otros sonidos de animales tienes ahí, Riff? ¡Bueno! ¡Veamos! ¡Aquí está un tambor de África! ¡Vaya! ¡Me encantan los tambores! ¡Pero los tambores no suenan como animales! ¡Oh! ¡Pero este sí! ¡Sólo escuchen! ¡De acuerdo! ¡Oigan! ¡Ese suena como un rugido de león! ¡Sí! ¡Es cierto! ¿Y ese tambor a qué tipo de animal suena? ¡Ah, sí! ¡Este es un tambor de Brasil llamado cuica! ¡Veamos si adivinan qué animal es este! ¡Ah! ¡Ese suena como un mono juguete! ¡Muy bien! ¡Cada quien puede tomar uno! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Yo tomaré! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y aquí! ¡Vamos! ¡Qué bien toca! ¡Qué bonito suena! ¡Tenemos un super estupendo zoológico musical! ¡Pero desearía poder ver a los animalitos también! ¡Bueno! ¡Si puedes! ¡Si usas tu imaginación! ¡Ja, ja, ja! Los animales nos hablan en su idioma especial ¡Pongan atención y lo que dicen entenderán! ¡Nos dice el oso polar! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡El simio nos dirá! ¡Mucho gusto! ¿Cómo te va? Los animales nos hablan en su idioma especial Pongan atención y lo que dicen entenderán El elefante nos dice Espero que estén felices Hay animales de todos tamaños Muy grandes y pequeños también Y son tan diferentes Que quisiera a todos conocer Los animales nos hablan en su idioma especial Pongan atención y lo que dicen entenderán Gracias por hacer un zoológico musical para mí, Primo Sí, gracias No fue nada Mientras vamos al zoológico verdadero, tu zoológico fue maravilloso Llevaremos esto para mostrárselo a BJ ¡Claro! ¡Adiós! Ahora no puedo esperar para ir al zoológico la próxima semana Y yo no puedo esperar a tener otro día divertido con amigos especiales como ustedes ¡Hoy estás aquí! ¡Es sensacional! ¡Es un día especial! ¡Qué felicidad! Cantar, correr o cualquier diversión con un amigo como tú es mejor Contar con un amigo como tú es mejor Contar con un amigo como tú es mejor Jugar, imaginar o cualquier diversión con un amigo como tú es mejor Contar con un amigo es mejor ¡Woohoo! Contar con un amigo como tú es mejor Jugar, imaginar o cualquier diversión con un amigo como tú es mejor Jugar, imaginar o cualquier diversión, con un amigo como tú es mejor. Hasta pronto. Y ahora la cajita musical de Barney. Wisiwisi araña a un tubo se subió. Vino la lluvia y al suelo la arrastró. Luego salió el sol y todo se secó. Y Wisiwisi araña de nuevo se subió. ¡Se subió! ¡Se subió! ¡Se subió! La princesa y la rana. Ojalá puedas conocer a Barney. Te agradará mucho. Espero que no tarde tanto en venir. ¿Alguien está buscándome? ¡Barney! Hola, Ryan. ¿Y este quién es? Es mi rana mascota, Edgar. ¡Hola, Edgar! Parece una rana muy feliz. También debes cuidarla muy bien. ¡Ay! ¿Puedo verla, por favor? ¡Hola, Baby Bob! ¡Hola! Seguro, Baby Bob. Estaba arreglando su nuevo hogar. Buena idea, Ryan. Es importante cuidar bien nuestras mascotas. Siempre debemos cuidar a nuestras queridas mascotas. ¿San ranas o patos o perros o gatos? ¡Necesitan mucho amor! Alimento y agua y ejercitarse bien. Cuidados en su piel. Tal vez te ronronen o su colita quieran mover. Siempre debemos cuidar a nuestras queridas mascotas. Sean ranas o patos o perros o gatos. Necesitan mucho amor. Sean ranas o patos o perros o gatos. ¡Necesitan mucho amor! Ryan, vamos. Es hora del entrenamiento. Sí, voy en un segundo, Víctor. Tengo que encontrar a alguien que cuida a Edgar. ¡Yo puedo! ¡Puedo cuidarla, por favor! Prometo hacer un buen trabajo, ¿sí? Y estaré aquí si necesita ayuda. Bueno, se los agradezco. ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Diviértete! Muy bien, pequeña rana. ¡Ay, Barney! Esta rana está algo... Viscosa y... ¡Uy! Baby Bob, ¿quieres que juguemos al avión? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy enseguida! Escucha, Baby Bob. Creo que tú prometiste cuidar a Edgar. ¡Ay! ¡Ay! Creo que tienes razón, Barney. No puedo jugar ahora, Mayra. Lo siento. ¡Descuida! Jugaremos luego. ¿De verdad, de verdad tengo que cuidarla, Barney? Bueno, cuando prometes que harás algo, realmente debes hacerlo. ¡Ay! ¡Sí! Pero puedo contarte una historia mientras cuidas a Edgar. Se trata de una rana y una promesa. ¡Qué bien! Y comienza con había una vez en un reino mágico donde vivía una hermosa princesa. ¡Uy! ¡La tengo! ¡Atrápala! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Oh! ¡Mi pelota real! ¡Ay! 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 ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Pero no la alcanzo! ¡No la alcanzo! ¡Oh! ¡Oh! Tal vez pueda ser crock de ayuda. ¡Uy! ¿Quién dijo eso? ¿Quién está ahí? ¡Fui! ¡Yo! ¡Oh! Puedo sacar la pelota por ti si me prometes algo a cambio. Lo que sea. Debí divertirte con tus amigos. Quiero ser tu amigo también. ¿Una rana de amiga? Estás viscoso y gelatinoso y pegajoso y húmedo. Muy viscoso, pegajoso y blando, gelatinoso puede ser. Viscoso, pegajoso y blando, no sé qué podemos hacer. Deberías intentar con lodo jugar. Prueba y lo disfrutarás. Es lo mejor. ¿No lo sabías? Y luego en el cuerpo te lo puedes untar. ¡Uy! ¡Guácala! Viscoso, pegajoso y blando, gelatinoso puede ser. Viscoso, pegajoso y blando, no sé qué podemos hacer. En el lodo puedes hallar, delicias para degustar. Enterrarte en el lodo es sensacional. Y una viscosa y pegajosa diversión tendrás. Viscoso, pegajoso y blando, gelatinoso puede ser. Viscoso, pegajoso y blando, para una rana divertido es. Viscoso, pegajoso y blando, gelatinoso puede ser. Viscoso, pegajoso y blando, no sé qué podemos hacer. ¡Guácala! Espera, muy bien, sí, será tu amiga. ¿Lo prometes? Lo prometo. No te vayas, princesa. Vuelvo en un momento. Muy bien. Bueno, ¿la encontraste, princesa? ¡Ay, sí! La ranita va a traerla. Aquí tienes, princesa. Hola, ranita. Bien, amiguitos. Vamos a seguir jugando. Pero, dejaste que jugarías conmigo. ¿Una princesa? ¿Jugar con una rana? Oh, no, no lo creo. Vamos, amiguitos. Pero dijo que sería mi amiga. Y los amigos juegan juntos. El almuerzo está servido. No se preocupe, señor rana. Creo que tengo una idea. ¡Qué bueno que recuperó su real pelota, princesa! ¡Señor rana! ¿Quiere unirse a nuestro almuerzo? Muchas gracias, su majestad. ¡No puedo comer con una rana! Disculpen. Regreso enseguida. Quiero jugar con mis verdaderos amiguitos, Rey Barney. No con una rana. Es necesario algunas veces hacer lo que debemos hacer. ¿Ah, sí? Y aunque no sea tan divertido, si sonríes, puede serlo también. Y si lo intentas, verás. Lo disfrutarás. Y emociones nuevas encontrarás. Aunque te encante jugar, también saltar y correr. Hay algunas cosas que debemos hacer. Es necesario algunas veces hacer lo que debemos hacer. Y aunque no sea tan divertido, si sonríes, puede serlo también. A mí me encanta bailar, también cantar. Pero hay deberes que no debo olvidar. Me encanta imaginar. Y luego hago todo lo que tengo que hacer. Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Hacer nuestros deberes es algo que nos hace sentir muy bien. ¿No es así? Es necesario algunas veces hacer lo que debemos hacer. Y aunque no sea tan divertido, si sonríes, puede serlo también. Así es. Si sonríes, puede serlo también. Hiciste una promesa, princesa. ¿Por qué no juegas con todos tus amigos, incluyendo la rana? ¿Quieres jugar ahora, princesa? ¿Quieres? Soy experto en salto y en salto doble también. ¿Te gusta saltar? A mí me gusta saltar también. Bueno, podemos saltar juntos. Está bien. Venga, todos. Únanse a nosotros para un salto real. ¡Vamos! Salta por aquí. Salta, 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 salta. Saltamos, Barney. Hay una bebita que es muy especial. Siempre está muy divertida. Todos le dicen Baby Bob. ¡Y le encanta saltar! Uno, dos, tres. Salta, 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 salta. ¡Venga, benditos, a saltar! Hay una bebita que es muy especial. Siempre está muy divertida. ¡Sí! Todos le dicen Baby Bob. ¡Y le encanta saltar! Uno, dos, tres. Salta, 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 salta. ¡Ven, bendito, a saltar! Cantando esta canción, tendrás diversión. Más debes de estar saltando. Porque cuando saltas te sientes bien. Igual que Baby Bob. Saltando con Baby Bob. Salta, 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 salta. Saltando con Baby Bob. ¡Qué divertido! ¿Sabes, Ranita? Eres muy divertida. Me encanta tener un amiguito como tú. ¿Qué pasó? ¿Cumpliste tu promesa y el hechizo se rompió? Una malvada bruja convirtió al príncipe en una rana. Y no podía volver a ser príncipe hasta que una princesa se hiciera su amiga. La bruja pensó que una princesa nunca se haría amiga de alguien como yo. ¡Pues se equivocó! ¡Ven, nuevo amiguito! ¡Vengan todos! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Diviértanse! ¡Adiós! ¡Caracolis! Y así la princesa cumplió su promesa. Y la princesa y la rana príncipe fueron amigos por siempre y jamás. ¡Este es el fin! ¡Ay, qué bonita historia, Barney! ¡Oh, gracias! También te gustó a ti, Edgar. ¿Ya podemos jugar, Baby Bob? Todavía no, Mayra. Aún estoy cuidando a la rana de Ryan. ¡Ya llegamos! ¡Muchas gracias por cuidar a Edgar, Baby Bob! De nada. Lo cuidé como te lo prometí. Bueno, Barney ayudó. Siempre es mejor cumplir tu promesa. Es lo que debemos hacer y es una manera más de decir te quiero. Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño yo te doy. ¡Ay! ¡Déjale un abrazo! ¡Ay! ¿Crees que pueda cuidar a Edgar en otra ocasión, Ryan? ¡Claro, Baby Bob! ¡Cuando quieras! ¡Ay! ¡Qué bien! Voy a decírselo a B.J. ¡Adiós, Gabriel! ¡Adiós, Gabriel! ¡Hasta muy pronto! ¡Que la pases bien! ¡Adiós! Bueno, será mejor que lleve a Edgar a mi casa. Oigan, ¿quieren ayudarme con esto? ¡No hay problema! ¡De acuerdo! ¡Genial! ¡Nos vemos después! ¡Adiós! ¡Fuerte! Me divierto mucho. Este programa fue grabado en Grupo Macías, en la Ciudad de México. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!